Gracias por seguir con nosotros, la banda de música del colegio La Primavera de Veraguas se prepara para representar a Panamá en el desfile de las Rosas de California Blanca. Bueno, sin embargo, necesitan fondos para cubrir los gastos. Fabio Caballero nos cuenta cómo podemos hacer para apoyarlos. Llevan más de dos años preparándose, afinando los instrumentos y perfeccionando el repertorio. Son los estudiantes de la banda de música del Centro Educativo La Primavera de Santiago que compitieron contra 192 bandas del mundo y obtuvieron uno de los dos cupos para representar a Latinoamérica en el desfile de las Rosas de Pasadena, California, que se realizará el 1 de enero. Esto es un gran momento para dar a demostrar al mundo que la educación, que el turismo, que la cultura, que nuestro folclor es algo muy importante en nuestro país. Han hecho rifas, tómbolas, venta de comida y muchas actividades para recaudar fondos. Sin embargo, a 100 días del desfile aún necesitan comprar los pasajes de avión. Les faltan unos 250 mil dólares. Ya la parte del hospedaje, nosotros no estamos buscando lujo. Nosotros queremos representar a Panamá. Yo quiero darle la oportunidad, como ahorita que veníamos en el bus, en el camino, cuando dos niños se me paran al lado contentos a ver Panamá, la ciudad que dice que nunca la habían visto. Esos son los momentos que a mí como profesor, como maestro de la banda, me llenan de orgullo. Pero confían en el apoyo de todos. Por eso con más fuerza repican los tambores, suenan los redoblantes y al ritmo de salsa siguen intentando materializar el sueño. Ahora que estoy en una banda y sé que voy a representar a Panamá, yo me siento muy feliz. Desvelos, asoleada y muchos, muchos otros trabajos que hicieron mis compañeros y yo para conseguir este sueño a California. Son 250 integrantes entre estudiantes y profesores que deben viajar a Estados Unidos los días 27 y 28 de diciembre. Y esperamos que se pueda lograr porque es una representación que nos llena de orgullo.